Como parte de un curso sobre geología de la Agencia Espacial Europea, astronautas, científicos, planetarios e ingenieros estudian la superficie en el Geoparque Lanzarote. El parque está ubicado en España y se trata de un área protegida que se asemeja a los paisajes de la Luna y Marte. En este estudio, los investigadores proyectaron sus sombras al borde de un cráter volcánico en lo alto de la Caldera Blanca, uno de los picos más altos del centro de la isla. Examinaron la zona para identificar fenómenos geológicos y tomaron muestras de rocas. Esto les permite determinar las claves sobre la formación del cono volcánico, las cuales podrían ser cruciales en la búsqueda de vida durante futuras misiones a otros planetas. En un comunicado, señalaron que el curso de la ESA Pangea permite a los astronautas europeos tener conocimiento geológico de los planetas que constituyen al Sistema Solar. Les ofrece a los expertos conocimiento más amplio para desarrollar robots que puedan adaptarse a este tipo de lugares y trabajar con los astronautas en futuras exploraciones. Este es el primer paso para que los astronautas se conviertan en exploradores de planetas en futuras misiones y así con el apoyo de los científicos capacitados puedan acordar cómo seguir en el avance de la excursión. Notimex.